¿Qué es lo primero que haría si fueras invisible por un día? No sé, robaría un banco Meterme a un vestir de hombres Hacer muchas bromas Me iría a la casa de mi novia a despiarlo Creo que molestaría a todo el mundo Alvescolarme en el transmilenio Y le bajo los pantalones a todos Bailar Metería un baño de viejas ¿Qué sería lo peor de ser un jugo de naranja? Nada, todo sería muy rico Que no viviría mucho Te toman muy rápido Que me tomen Que todos me consumirían Ser ácido Que me rieguen Que te tomen Que me usen para un cóctel ¿Qué opinas de que el alcalde haya prohibido disfrazarse este año? Que es un imbécil No te creo Pegó un puño Pues no, va a contradejarlo en contra todo esto Se me hace tenaz Es ridículo ¿De qué es esa máscara que traes puesta hoy? De estudiante De felicidad ¿Qué felicidad? La mujer invisible Estresada De bruga De pan ¿Te le has comido los dulces a alguien? No Sí, claro Sí, claro ¿A una amiga? Sí Si fueras a pedir dulces en bola ¿Dónde echarías los dulces? Los llevaría en la mano No sé, en la boca ¿En el cabello? En la boca Los tendría así En la boca En una bolsita ¿Qué me encontraría en el piso? ¿No vio Drácula o no vio zombie? No vio Drácula porque los vampiros son más secos Drácula 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 Zombie ¿Quién crees que se inventó el triqui-triqui? No sé, una abuela ¡Ja! Mi mamá muy desocupada en esta vida Un vampiro Un negrito en África No sé, alguien muy loco ¿Qué es el triqui-triqui? Cántame el triqui-triqui y te doy doritos Triqui-triqui Y Halloween Quiero doritos Para mí Y si no me das Sé de terror ¿Qué?